Y este paseito para ti, Axelito, y para Marta, de la S.L.O.R.A. Cuando estás conmigo, quisiera que no pasara el tiempo Porque el amor que te tengo, te juro que es tan inmenso Cuando estás conmigo, en mi vida hay alegría Y es que con tus caricias, tiene sentido mi vida Porque si tú estás conmigo, con tu cariño, al paraíso me llevas tú Y con mis besos y tus caricias, los dos formamos un grande amor Por eso te pido, quiéreme siempre, amame siempre, cada vez más Pues si algún día, tú me faltaras, preferiría no vivir más Chimina, escúchala Y para Azule, y para Ani, en carro real Cuando estás conmigo, siento en mi ser la sensación De que mi tristeza, solo a tu lado venceré yo Y si tú quieres, estar conmigo, toda la vida te pido yo Que seas mi esposa, y Dios bendiga nuestra unión Porque si tú estás conmigo, con tu cariño, al paraíso me llevas tú Y con mis besos y tus caricias, los dos formamos un grande amor Por eso te pido, quiéreme siempre, amame siempre, cada vez más Pues si algún día, tú me faltaras, preferiría no vivir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!